Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta y última cápsula del módulo 1 del Plan Ahora Cultura. Herramientas prácticas. Ahora que ya sabes los pasos para emprender, que conoces algunos de los beneficios tributarios de estar formalizado y que comprendes el impacto de la economía creativa en el territorio, estás listo para poner en valor tus productos o servicios y generar ingresos. Si aún tienes dudas, a continuación te dejamos algunas de las preguntas que más se repiten durante el proceso de formalización. ¿Qué es un modelo de trabajo o modelo de negocios? Alex Osterwalder, en su libro Generación de modelos de negocio, afirma que un modelo de negocio es la manera que una empresa o persona crea, entrega y captura valor para otras personas. Donde la innovación en modelos de negocios consiste en crear valor para las empresas, los clientes y la sociedad, es decir, sustituir los modelos obsoletos. ¿Cómo puedo diseñar un modelo de negocios? Definir el modelo de negocios para tu emprendimiento es parte del proceso. Para ello, debes considerar al menos los siguientes parámetros. El primero es el económico. Aquí debes considerar el valor financiero del proyecto, tomando en cuenta elementos como tus ingresos y costos. El segundo parámetro son los componentes de tu negocio, es decir, cuáles serán las actividades claves que debes llevar a cabo para ejecutar tu proyecto, quiénes serán tus clientes o cómo formarás tu equipo de trabajo. Y por último, debes definir tus estrategias, entendidas como el diseño de su ejecución, en base a las investigaciones previas de mercado, de un negocio competitivo y perdurable en el tiempo. Este lienzo te puede orientar a reconocer los elementos que debes identificar para crear tu modelo de negocios de forma visual y dinámica. ¿Cómo se puede pagar por bienes culturales cuando la persona que los produce no está formalizada? ¿Puedo solucionar esto con una factura de compra? El objeto de la factura de compra es precisamente resguardar el correcto pago de los impuestos. Entendiendo esto, es que la situación mencionada sí se podría resolver efectuando una factura de compra. ¿Cuánto tiempo puede alguien estar recibiendo facturas de compra sin que el Servicio de Impuestos Internos detecte esa situación? ¿Serán obligados a formalizarse? El emisor de la factura de compra se resguarda mediante la emisión del documento tributario electrónico. La obligación de formalizarse es del tercero, es decir, el proveedor que vende el bien o servicio creativo. ¿Qué ocurre ante la situación que un emprendedor cultural no desee formalizarse por el temor de perder algunos beneficios del Estado? No se le puede exigir a un tercero que se formalice. Lo óptimo es promover la formalización, especialmente bajo la figura de pequeño contribuyente. En este sentido, el Servicio de Impuestos Internos se encuentra efectuando acciones de promoción. Adicional a esto, en los casos en que el emprendedor creativo esté buscando proyección, posicionamiento o insertarse en el ámbito internacional, es recomendable tomar conciencia de la importancia de la formalización y conocer los beneficios que tiene, sobre todo si busca ampliar territorios para su emprendimiento y estrategia internacional. ¿Las ventas de discos, libros, películas, diseño de autor, artesanías, están exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado, IVA? Las ventas de los bienes y servicios creativos están afectas al Impuesto al Valor Agregado, IVA. Según las reglas generales. Sin embargo, los servicios prestados por trabajadores que laboren solos, como por ejemplo los artesanos o artistas visuales, cuando lo hagan en forma independiente y en cuya actividad predomine el esfuerzo físico sobre el capital o los materiales empleados, estarán exentos de IVA, según lo estipula el artículo 12, letra E, número 12 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. De esta manera, finalizamos el primer módulo de Ahora Cultura, Iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Recuerda que todas tus dudas puedes aclararlas en nuestros manuales Ahora Cultura. Te invitamos a continuar aprendiendo y revisar los contenidos abordados en el siguiente módulo, sobre Derecho de Autor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!